hola qué tal bienvenidas al canal bueno como siempre el último domingo de mes y toca reto con creativas unidas el primer reto de 2022 bueno y como todos los años tenemos de test nuevas os dejaremos abajo toda la información de sus canales para que vayáis a visitarlas y veáis los trabajos que han hecho vale este mes los habéis retado a hacer algo de carnaval y bueno yo he elegido esta máscara bueno en realidad tengo dos que las tunear ya veré lo que hago con ellas y bueno si vosotras también hacéis este reto este mes y los meses siguientes con el hashtag que os dejemos en el grupo podéis bueno podéis os publicaremos el trabajo en el grupo vale en este caso sería un proyecto de carnaval un proyecto libre el hashtag en de este mes os lo dejaré por aquí abajo más seguro ya lo miraré pero creo que es creativa y perdón carnaval creativas unidas con el hashtag y bueno los trabajos que veamos allí los publicaremos en el grupo vale y siempre que nos cité nos etiquetéis también por supuesto bueno como es nuevo año sabéis que tenemos nuevas de test os dejaremos abajo toda todos los canales para que las vayáis a visitar y veáis los los trabajos tan chulísimos que han hecho vale bueno sin más no me enrollo vamos a comenzar con el vídeo ya sabes que si no estás suscrito te suscribes aquí abajito el botón rojo activas la campanita etcétera etcétera eso ya lo sabéis todas bueno pues nada comenzamos con el lío no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y recordar dejar vuestro proyecto con el hashtag y etiquetando al grupo para que nosotras lo publiquemos en nuestra página. Bueno, pues lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Chao. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete.